Iniciaron de manera oficial las actividades deportivas y culturales de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esto con motivo del Día del Maestro, por lo que cada una de las diferentes organizaciones sindicales por zonas desfilaron en el gimnasio olímpico ante las autoridades educativas y el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. En su discurso, Mario Armando Valdecerrera, secretario de la Sección 1 del CENTE, reconoció la entrega de los maestros de Aguascalientes, que pese a los conflictos que puede traer la reforma educativa, el compromiso de los maestros de Aguascalientes nunca se puso en duda y eso es un motivo más por el cual celebrar. El sindicato sigue estando ahí, sigue estando ahí porque tenemos una palabra que nos ha permitido seguir avanzando, nos ha tocado una etapa de transformación, transformación que hemos asumido con el compromiso que tenemos de representar a los maestros, a las maestras y a los trabajadores de la educación. Ese compromiso de seguir avanzando, de seguir construyendo junto con el gobernador las mejores condiciones para cada uno de los maestros. Luego de una pequeña muestra de las actividades culturales que se vivirán en esta semana de fiesta magisterial, el gobernador Orozco Sandoval reconoció el trabajo de los maestros a lo largo de la historia y la importancia de estos en la formación no de profesionales, sino de ciudadanos ejemplares. Pasa desde la persona que tiene el trabajo más humilde hasta el que tiene la mayor responsabilidad, pasa por un maestro. Y ese es el ejemplo que debemos de dar. Y no sólo el ejemplo de una materia curricular, sino el ejemplo de vida. Y el ejemplo de vida también pasa en el deporte, en la cultura, como es lo que hemos ahorita apreciado. El tema de la cultura, el tema de las competencias deportivas, que eso hace también la formación de los niños siempre viendo al maestro como ejemplo en esas disciplinas. Con imágenes de Daniel Vargas Rey para Informativo, Adrián Martínez.